Bueno, ahí tenemos el taller que lo llegaremos mañana pasando con el dedo No se vuelve a parar, no se vuelve a parar No pregunte quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos En dónde nacimos, qué hicimos, qué sobrevivimos No te preocupes así, lo importante no es cómo llegamos Y estamos aquí, es lo que representamos cada momento Quiero ser libre como el viento por el pavimento Ya como son el mestizaje de esta lengua Ya no hay mayor al que nos reprenda Vamos saliendo pasos, venciendo dificultad Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Como todos creyentes y no se acercan para andar Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Y aunque tú no te amigas, no se vuelve a parar Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve a parar El mestizaje de esta lengua no se vuelve a parar Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Temporánea digo que hay que ser para conocer la curva de ayer Ya se sabía, cantera abierta, todo el talento, el pecho y tanto culto, qué ironía La vida nos enseña realidades y nos viene repartiendo teoría Lo arriba, saludable apruebe el sueño y de esta vida sospechiva Que el camino andado lindo fue venido a un día Con la sinceridad que queda como la dificultad Vamos saliendo pasos, venciendo dificultad Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Somos todos peregrinos y hace camino al andar Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Y aunque duro está el camino, no se vuelve a parar Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve a parar El mestizaje de esta lengua no se vuelve a parar Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Porque esta figura estrella no se vuelve a parar Porque es que esta figura estrella no se vuelve atrás Y aunque duro en el camino no se vuelve atrás Y aunque no te quedes puesta no se vuelve atrás Y el pisaje de esta lengua no se vuelve atrás Porque es que esta figura estrella no se vuelve atrás ¿Qué? Puta madre, estoy bajando Bueno, pues como no hay rebecos, ni bufajos de esos programarán a vivir En un lado hay un glaciar Y en el otro hay un peda como montaña Que se puede cagar ¿Para ver? Pues eso David, espera que voy Tengo que durar la primera hora Nos esperan para cenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!